si estás pensando en comparte un coche familiar de aspecto todo camino que consuma poco combustible y que además puede beneficiarse de la etiqueta eco lo que tú estás buscando es comprarte un sub híbrido y por ello te traemos esta comparativa de hoy entre el Nissan Qashqai y el Kia Sportage dos claras referencias de esta categoría y si nos acompañas hoy te vamos a decir cuál es la mejor opción de compra preparado pues empezamos para escoger tu próximo coche visita que coche me compro puntocom el comparador de diario motor nuestros dos protagonistas de hoy son dos sub que históricamente han conseguido cosechar un buen número de ventas ambos son dos coches de tipo todo camino de tamaño compacto y una clara vocación familiar si bien cada uno de ellos defiende esta idea bajo una receta muy diferente el Kia Sportage es un coche que de primeras cuenta con una mayor longitud al alcanzar los 452 metros luciendo a su vez una estética bastante llamativa cargada de líneas y formas geométricas que le aportan muchísima personalidad como bien demuestra ese frontal y esas ópticas con forma de boomerang por su parte el Nissan Qashqai es un coche más compacto contando con una longitud de 4,43 metros lo que son 11 centímetros menos que el Sportage además su diseño es bastante más sobrio haciendo gala de una imagen moderna pero claramente más convencional que la empleada por su rival de hoy como bien demuestran su firma lumínica con las formas de su lateral pasamos ahora al apartado interior empezando a conocer la calidad con la que está construida este Kia Sportage lo primero de todo vamos a la zona superior y nos encontramos un salpicadero que está tapizado en una especie de símil de piel pero que es totalmente plástico aunque tenga esta costura que emula muy bien tanto a la vista como al tacto ese símil de piel pasamos a la zona intermedia y empiezan a aparecer ya los plásticos de tipo rígido tenemos una buena construcción apenas hay ruidos sólo un poco en la pantalla principal lo único que sucede que empiezan a aparecer también las molduras de tipo negro piano que veremos en la parte inferior pero como decía una vez que pasamos ya a la zona intermedia todo empiezan a ser plásticos rígidos de buena calidad y buena construcción pero ya ofrecen digamos una merma en cuanto a percepción y una vez que llegamos ya a la zona intermedia que es zona intermedia baja mejor dicho que es la que ocupa la consola central de muy gran tamaño lo que aparece es una construcción totalmente en plásticos rígidos muy buena consistencia muy buena robustez pero como decía antes aparece el dichoso negro piano que envuelve toda la parte del puesto de conducción la consola central y que como ya sabéis es un imán para las huellas y los arañazos la calidad así que vuelve a subir en el caso del volante donde tenemos un buen tapizado en piel y unos mandos que tienen una buena consistencia en todo lo que tocamos todo es plástico y las molduras que tocamos aunque tengan un símil de aluminio también es plástico pero en general creo que tiene una calidad notable en cuanto a construcción y algo un poquito inferior en lo referente a materiales dicho esto el único punto que no me termina de convencer es precisamente el abuso del negro piano que luce muy bien al aspecto pero con el paso del tiempo no lucirá tanto el apartado multimedia del sportage está diseñado para ofrecer un look tecnológico por lo menos en los acabados más altos como es hoy el caso donde nos encontramos con un panel de 12,3 pulgadas haciendo las veces de cuadro de instrumentos digital y un equipo de infoentretenimiento empleando un panel táctil que también esté 12,3 pulgadas en los acabados más sencillos estas pantallas son de 4,2 y 8 pulgadas respectivamente la calidad de los gráficos y el funcionamiento de la interfaz me parece bueno si bien hecho de menos una mayor capacidad de personalización o que por lo menos ésta no esté condicionada obligatoriamente a los modos de conducción contamos con apple carplay y android auto además de diferentes puertas de carga usb y una plataforma de recarga inalámbrica para dispositivos móviles como punto más llamativo tenemos un panel de mandos táctiles que o bien hacer las veces de climatizador o bien sirve para gobernar diferentes parámetros del sistema multimedia esto permite que mantengamos mandos físicos para el clima en lo referente a la temperatura si bien no me termina de convencer esta idea ya que el resto de funciones siguen obligándonos a apartar la mirada para saber que estamos pulsando nos cambiamos de coche para ver cómo va de calidad este nissan casca y empezamos por supuesto por la parte superior aquí encontramos que hay una primera diferencia con respecto al esporte y es que el tacto de lo que tocamos aparentemente es de mejor calidad es un plástico de tipo gomoso más mullido también más consistente y además también se completa con este tapizado que envuelve toda la parte del salpicadero en un símil de piel en este caso sí que es digamos un tejido no es el propio material plástico que además se acompañan de una costura en contraste que le aporta un plus de calidad una vez llevamos bajando a la zona intermedia aparecen como en el caso del kia sportage plásticos ya de tipo rígido imitando molduras como puede ser un cromado una especie de madera un poco así modernizada y ya todo plástico rígidos en la zona inferior aún así la consistencia de todo lo que tocamos es muy buena tenemos algo de movimiento quizá en la pantalla pero menos que en el kia sin embargo sí que hay aquí por ejemplo algún tema de ajustes algo mejorable en esta zona intermedia de la moldura eso sí lo que encontramos que también supera en calidad es la consola central en primer lugar porque está totalmente acolchada por la zona digamos más expuesta a nosotros decir por ejemplo aquí a la rodilla ya que en el kia es totalmente rígido y nos obliga digamos a ir todo el rato apoyadas en una zona muy incómoda sin embargo aquí está acolchado tanto a la vista como al tacto funciona mejor además también tenemos esta moldura que es una especie de plástico que emula el aluminio cepillado que se diferencia en algo con respecto al abuso del negro piano del kia que también lo tenemos aquí en y san como veis en la zona superior y en la zona del climatizador y el mando pero la verdad que el conjunto funciona mejor porque no hace que esté todo el rato presente ese negro piano con las huellas y con los arañazos sin solamente se ciñe a ciertos puntos y para terminar tenemos un volante que también tiene un tacto muy bueno en la piel empleada aunque sea de tipo sintética y que tiene un ajuste muy bueno en todo lo que tocamos los mandos a lo mejor no están tan sólidos como en el caso del kia pero el tacto es muy bueno y en definitiva en términos generales se nota que este nissan cascay ofrece más que ofrece diría que está un peldaño por encima en cuanto a la calidad de los materiales empleados y más o menos en el mismo nivel en cuanto a la terminación y la consistencia y la robustez de todo el habitáculo el info entretenimiento del cascay cobra vida a través de un cuadro digital de 12,3 pulgadas y un sistema multimedia central con pantalla táctil de 12,3 pulgadas en las versiones menos equipadas estas pantallas son de 7 y 8 pulgadas respectivamente la calidad de gráficos me ha resultado buena al igual que su fluidez siendo por lo tanto un entorno bastante similar al ya visto en el sportage eso sí la capacidad de personalización es mínimo y ésta apenas afecta a los parámetros que registra el ordenador de abordo del vehículo también contamos con apple carplay y android auto además de diferentes puertos usb y plataforma de carga inalámbrica la apuesta por un control de mando físicos para climatizador me parece todo un acierto haciendo muy fácil y rápido modificar cualquier función lo que evita esas distracciones que genera el sportage turno de descubrir las plazas traseras de este kia sportage y lo primero que nos encontramos es un muy buen ángulo de puerta fijaos que la apertura de esta puerta está muy cerca de esos 90 grados ideales tenemos además una muy buena longitud y aunque éste sea un sub me ha sorprendido que la altura no es la habitual en este tipo de coche es decir es un pelín más baja de lo que encontramos por lo general este tipo de vehículos en cuanto al acceso colocamos una pierna y ya veis que es muy sencillo acomodarnos en el asiento de los pasajeros lo primero que os voy a decir es que tengo el asiento del conductor regulado para mi metro ochenta de estatura y esto quiere decir que tengo espacio para poder meter en este caso sólo las punteras de los pies debajo pero sí que tenemos más de siete u ocho dedos contra el respaldo del conductor y además también tenemos pues 67 dedos en cuanto a la altura disponible la altura libre al techo para la cabeza aquí hay un punto importante y es que esta cota de altura podemos variar variarla en función de la inclinación del respaldo es decir cuanto más erguido viajemos algo menos de altura libre tenemos pero también eso nos permitirá digamos viajar de forma más cómoda si queremos echar una cabezadita o queremos ir de una forma más normal sentados en cuanto a la plaza central pues nos pasamos a ella y lo primero que podéis ver ya por vosotros mismos es que tenemos un túnel central bastante reducido no me permite meter los pies por el espacio disponible pero la altura es muy pequeña y esto hace que no tengamos que estar molestando siempre a las plazas laterales por lo menos si tenemos un pie algo más pequeño que mi 45 el asiento me parece que es bastante cómodo muy similar a las plazas laterales aunque el respaldo sí que es muy duro y la razón obviamente no es otra que la instalación de un reposabrazos que hace que tengamos un mullido muy reducido en esta parte de aquí aunque si no viaja nada de la plaza central tenemos pues esa posibilidad de ir más cómodos que más amenidades nos encontramos en este habitáculo pues la principal que podemos instalar un tercer climatizador totalmente independiente de lo que sucede en las plazas delanteras aquí podemos regular la temperatura de forma individual para toda la parte posterior y además también tenemos doble salida y reacción aunque desgraciadamente no podemos regular el caudal también tenemos aquí unos ganchos disponibles para dejar cualquier objeto colgado bolsillos y doble puerto de carga usb tipo c además también me ha gustado encontrar dos cosas que no es habitual encontrar este tipo de coches en primer lugar esta sujeción que tenemos en los cabeceros para poder colocar aquí una tablet un móvil o lo que sea y también podemos instalar asientos calefactables para las plazas laterales algo que vuelvo a repetir no es habitual en este tipo de coches nos pasamos ahora al nissan qashqai para ver cómo va de plazas traseras en este caso y en primer lugar ya veis que la puerta yo diría que abre esos 90 grados ideales que le pedimos a todos los coches de tinte familiar buen ángulo de puerta una buena longitud aunque creo o diría mejor dicho que lo que es el espacio disponible para acceder al habitáculo es ligeramente inferior al que ofrece el que es por text y también nos pasa lo mismo que es que el montante de la parte superior también es algo más bajo y sí que nos obliga a que a la hora de poner un cinturón de seguridad o utilizar cualquiera de las dos fijaciones isofis que tenemos tengamos que agachar un poco la cabeza porque si no aquí nos dejaremos los cuernos para sentarnos en este habitáculo pues tan sencillo como dejarnos caer y ya veis que es muy sencillo tenemos la posibilidad de meter las punteras debajo del asiento un asiento perdón que está regulado para mi metro ochenta de estatura y yo os digo me permite meter las punteras debajo sin problema no podemos meter todo el pie además de hecho tiene una especie como de sobresalto que nos sobresalto en una superficie sobre elevada mejor dicho que hace que digamos la posición no sea todo lo cómoda posible en cuanto a las rodillas pues tenemos unos 7 u 8 dedos contra el respaldo y para la cabeza pues tenemos aquí 23 dedos a lo sumo por tanto aquí digamos vamos algo ligeramente peor de espacio disponible en cuanto a adultos con respecto al sportage en el caso de la plaza central pues tenemos una parte sobre elevada también del túnel de transmisión que hace que tengamos que ir con las piernas algo más inclinadas de lo habitual los pies tampoco me caben pero sí que podemos ir en una postura digamos no tan incómoda al no necesitar digamos meternos en el espacio disponible en las plazas laterales con un pie también con un tamaño como pasaba al sportage inferior a 1045 esto permitirá que por ejemplo un niño pueda viajar con dos adultos sin demasiados problemas el asiento es cómodo aunque no tan cómodo como las plazas laterales y el respaldo como pasaba en el sportage también es muy duro y el motivo de que sea muy duro una vez más es el hecho de que tenemos un reposabrazos con doble portavidas integrado que tiene el mullido justo y necesario en la parte exterior obviamente esto es un plus de confort para las plazas laterales dicho esto en referencia a amenidades que es lo que nos encontramos aquí pues en primer lugar tenemos en los dos asientos tenemos posibilidad de introducir objetos en estas bolsas y en cuanto a la consola central lo que tenemos por aquí es una doble salida aireación porque aquí no hay posibilidad alguna de instalar un tercer climatizador es decir aquí sólo podemos regular la dirección y la cantidad de aire que queremos que salga a cada una de las plazas laterales pero ni la temperatura ni digamos el ventilador se podrá regular desde aquí todo dependerá de lo que tengan activado en la en el climatizador delantero climatizador bizona por cierto ya en la zona inferior lo que tenemos por aquí es una doble toma de carga usb de tipo a y de tipo c algo que creo fundamental para poder viajar largas que metradas con nuestros hijos y pasamos ahora a un punto crítico de esta comparativa que es por supuesto el maletero en el caso del Kia Sportage ya ves que no tenemos apertura eléctrica es totalmente manual el volumen de carga disponible va de los 526 a los 591 litros y os preguntaréis bueno en función de qué pues esta variación del volumen dependerá en primer lugar del tipo de tracción empleada esa 4 x 2 o 4 x 4 o del grado de electrificación de sus motores porque las baterías no restarán espacio disponible en este caso tenemos aquí una bandeja que ya veis que no tenemos doble fondo porque se trata de una versión híbrida enchufable y por lo tanto no tenemos esa posibilidad es una bandeja rígida pero totalmente sencilla la ventaja que tiene que nos permite que tengamos todo el suelo completamente enrasado con la boca de carga y además una boca de carga está en una altura que yo creo que es óptima para facilitar la introducción y la extracción de cualquier objeto en lo referente a la boca de carga en sí pues ya veis que tenemos una boca de carga de buena de buen tamaño de buenas dimensiones una proporción muy buena que no tenemos ningún tipo de diseño extraño por ejemplo por los pilotos o nada decir es muy regular y nos permite modular muy bien el espacio disponible la cortenilla que tenemos instalada en este Kia Sportage pues de tipo enrollable y totalmente extraíble en esta versión no pero en otras nos permite incluso poder guardarla debajo del suelo del maletero y en cuanto al equipamiento disponible en este maletero pues tenemos la posibilidad de abatir los respaldos que están divididos en proporción 40 20 40 desde el propio maletero con un mecanismo en ambos lados y además también tenemos una toma de corriente de 12 voltios visto el Sportage pasemos ahora al Nissan Qashqai en este caso sí que vamos a encontrarnos que tenemos apertura totalmente eléctrica podría ser un poquito más rápida pero esto ya nos facilita algo el acceso a este maletero el volumen disponible varía de los 450 a los 504 litros y en este caso este volumen dependerá también del tipo de tracción pero a diferencia del Sportage la segunda diferencia vendrá marcada por el sistema de sonido en cuanto a la boca de carga pues ya veis que tenemos una boca de carga que es ligeramente más estrecha y también más baja que la disponible en el Sportage además tenemos este pequeño quiebro que bueno hace que se haga una forma menos regulares además también tenemos una boca de cara que está ligeramente situada en una posición superior está algo más alta por tanto también digamos que dificultaría en ese punto el manipular cualquier objeto una cosa que sí que me ha gustado en primer lugar que tenemos una bandeja totalmente rígida que yo la verdad la prefiero las cortinillas porque si bien las cortinillas son más prácticas aquí podemos utilizarla pues para depositar objetos y además es mejor para evitar digamos que se vea cualquier cosa dentro del maletero lo malo que no tenemos para guardarla en ningún sitio si queremos aprovechar toda la altura la parte positiva la tenemos en el suelo ya que tenemos un suelo que es de tipo modular que tenemos doble fondo en este caso y que además nos permite compartimentar muy bien el espacio disponible en este maletero y en cuanto al equipamiento disponible en este caso no tenemos ningún tipo de asidero o mecanismo que nos permita facilitar el abatir los respaldos traseros que están divididos en proporción 60-40 pero sí que tenemos una toma de corriente de 12 voltios antes de ponernos en marcha repasemos la gama motores y precio que ofrece el kia sportage en españa pues a todas luces su amplia variedad mecánica es uno de sus grandes puntos fuertes el sportage podemos comprarlo con motores de gasolina de 150 y 180 caballos motores diésel de 115 a 136 caballos versiones microhíbridas de estos propulsores en sus versiones más potentes además de una variante de 230 caballos e híbrido enchufable de 265 caballos a ello sumamos la disponibilidad de cambio manual de 6 relaciones o automático de 7 relaciones pudiendo también encontrar versiones con tracción total la gama de precios arranca en los 28.100 euros si bien podemos superar los 50.000 euros si escogemos el motor híbrido enchufable y los acabados más altos nos ponemos al volante de este kia sportage para contaros qué tal va en conducción este coche sabéis que ha pasado varias veces por el canal de youtube de diario motor de hecho por aquí os dejaremos algunas de nuestras comparativas y pruebas anteriores pero os voy a contar cómo va esta versión híbrida en este caso enchufable que estamos probando hoy y obviamente realmente ni una gran diferencia con respecto a la versión híbrida convencional de hecho es el mismo esquema solamente es que tiene digamos más capacidad de batería y que por lo tanto mejora sus prestaciones y sus capacidades en cuanto a eficiencia dicho esto dinámicamente la verdad que el sportage me parece que se comporta de forma muy similar al resto de versiones híbridas que hemos probado de este modelo esto quiere decir que estamos ante un coche pensado principalmente para conducción urbana es un coche que me parece sobresaliente en cuanto a comodidad se nota que está bien trabajado a nivel de aislamiento del exterior de la rodadura de la aerodinámica hemos podido conducir por diferentes escenarios y la verdad que siempre destaca este coche en eso en que el aislamiento es bastante bueno y esto es algo especialmente importante en un coche que sobre todo en el día a día va a funcionar en modo 100% eléctrico hablando de modo 100% eléctrico tanto en la versión híbrida convencional como libre enchufable tenemos una potencia considerable que supera los 200 caballos esto quiere decir que tenemos un nivel prestacional importante aunque el peso también es grande debido a la integración del motor eléctrico la caja de cambios mejorada para integrar ese motor eléctrico y también las baterías pero sigue siendo un coche que se mueve de forma muy ágil no tiene un comportamiento deportivo ni siquiera cuando activamos el modo sport es decir no es un coche que digamos no favorezca ese tipo de conducción deportiva pero sí que es verdad que por ejemplo cuando llevo en el modo eco es un coche que sigue comportándose de forma ágil que sigue moviéndose muy bien y sobre todo que tiene mucha soltura a la hora de poder viajar con todas las plazas ocupadas o con el maletero lleno a nivel de suspensiones pues es un coche que se nota que tiene ese peso extra con respecto al resto de variantes en cuanto a mecánica y que a lo mejor la suspensión me parece algo más firme de lo que encontramos en el resto de la gama pero aún así sigue siendo la suspensión firme que también como pasaba con aislamiento acústico también filtra muy bien del exterior de baches de cualquier tipo de grietas y para terminar quedaría la parte de dirección que es a todas luces a lo mejor el punto que menos me convence de en cuanto a la dinámica porque es una dirección que está bastante asistida bastante filtrada también pero que sobre todo aunque ofrece un nivel de confianza y control obviamente importante pues resta algo de tacto a la hora de sacar el máximo provecho de la potencia que tiene este coche ya digo no es un coche que te invite a hacer una conducción deportiva pero por ejemplo ahora que estamos en una rotonda bastante amplia donde cambia el peralte pues es verdad que llega un momento donde no tenemos la información necesaria para saber dónde está bien de forma exacta el límite de adherencia del coche por lo tanto queda claro que este kia sport y está pensado sobre todo para la circulación urbana y todo lo que hagamos con este coche en ámbito urbano o en viajes de largo trayecto será un coche que nos brindará mucho confort mucho aislamiento del exterior y sobre todo prestaciones suficientes para movernos con todas las plazas y con el maletero lleno porque la potencia es notable pero consigue que a nivel de eficiencia tampoco se disparen los consumos si somos cuidadosos con el acelerador porque una vez que agotamos la batería sí que vamos a notar que tiramos más del motor térmico y eso hace que obviamente el consumo se dispare más de lo que pasaría cuando con circulamos en modo híbrido o sobre todo con la batería a pleno rendimiento con la capacidad al máximo la gama de propulsores del Nissan Qashqai es bastante más reducida que la ofertada por el Sportage pero ello no quita para que sea capaz de encajar en la inmensa mayoría de usuarios esto es posible gracias al uso de dos motores gasolina microhíbridos de 140 y 158 caballos además de la interesante versión híbrida e-power de 190 caballos que es la que estamos probando hoy esto permite que en cualquiera de estas versiones siempre obtengamos la etiqueta de emisiones eco además en el caso de la versión microhíbrida de 158 caballos contamos con la posibilidad de instalar un cambio automático CVT además de un sistema de tracción total en opción en el caso de la versión e-power la tracción es siempre sobre el tren delantero los precios del Nissan Qashqai arrancan en 27.700 euros para el motor más asequible subiendo hasta los 33.300 euros si queremos optar por la versión e-power eso sí como pasa en el Sportage optar por la terminación más completa puede disparar el precio en este caso por encima de los 40.000 euros cambiamos de coche para probar cómo va este Nissan Qashqai y su particular motor híbrido en serie denominado como e-power lo primero que tenemos que hacer es entender que este coche es un híbrido pero realmente no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el Sportage este motor emplea un motor gasolina que no mueve en ningún momento las ruedas de este vehículo es decir, ese motor gasolina funciona como un generador recargando la batería que emplea el motor eléctrico de este coche el motor eléctrico de este coche tiene 190 caballos y esto es importante porque quiere decir que en todo momento circulamos en modo 100% eléctrico hagamos lo que hagamos ¿qué es lo que pasa? que según la demanda que tengamos del acelerador y la capacidad recargada de las baterías podremos movernos más o menos tiempo sin utilizar el generador gasolina y eso tiene varias ventajas y algún que otro inconveniente la primera ventaja sobre todo es que el comportamiento de este coche se asemeja mucho al de un eléctrico es decir, tenemos la respuesta de un motor eléctrico, tenemos prácticamente el par instantáneo que solemos tener digamos ese empuje más notorio y más constante y sobre todo más inmediato que te da un motor eléctrico al acelerador yo piso y enseguida tenemos esa respuesta aunque en este caso que vamos con la batería prácticamente descargada ha tardado algo más pero ya digo, si vamos con la batería en circunstancias normales cargada que es, a poco acabamos un poquito de conducción urbana la respuesta es muy instantánea además también tenemos, digamos, el confort y el agrado de conducción que ofrece el no tener una transmisión y el tener un motor eléctrico que tiene un número de revoluciones muy elevado y que por lo tanto nos permite circular en todo rango de velocidades sin necesidad de ir cambiando de marchas aunque sea una caja de cambios automática como la que lleva el Kia Sportage ¿Cuál es el inconveniente que tenemos? pues el principal para mí es el hecho de que una vez aceleramos a fondo no tenemos batería, o sea, no tenemos capacidad suficiente en las baterías cada vez que aceleramos y cuanto más aceleramos peor se hace muy perceptible el ruido del motor gasolina haciendo como generador yo piso a fondo se activa el motor y yo creo que podéis escucharlo pero sobre todo en frío es un sonido que ni siquiera me parece bonito para ser un motor gasolina se nota que es un sistema de escape que no está pensado para trabajar de forma habitual y no está suficientemente bien aislado por lo menos no ha sido pensado así y como está pensado para que funcione solo en rangos de tiempo muy determinados pues es verdad que se cuela en el habitáculo y a mí no me gusta especialmente porque rompe un poco ese silencio o sea, digamos, ese confort que ofrece el circular la mayoría del tiempo en modo eléctrico en cuanto a los consumos que ofrece este motor pues teóricamente al ser un híbrido en serie debería sacar el máximo provecho de utilizar un motor gasolina como generador esto quiere decir que una vez que trabajamos a régimen constante sacamos el mejor provecho energético de la gasolina que quemamos pero ¿qué es lo que pasa? que para eso tenemos que ser muy buenos con el acelerador es decir, tenemos que cuidar muy bien el trabajo que le demandamos al acelerador porque una vez que empecemos a conducir como conduciríamos cualquier motor gasolina demandando el máximo, un poco una conducción tipo on-off pues ahí digamos el consumo se va al traste y será muy difícil que saquemos el máximo provecho pero sí que es verdad que frente a otros híbridos porque eso es lo que pretende Nissan con este coche si somos cuidadosos con el acelerador y hacemos muy bien las transiciones entre demandar potencia, llanear y frenar podemos sacarle un buen consumo a este coche porque hoy a poco que hemos intentado hacerlo es fácil que nos movamos en torno a los 6 litros ya os digo, siendo mínimamente cuidadosos con respecto al chasis, ¿qué es lo que venía a transmitiros ahora? pues tenemos un chasis que tiene como una doble personalidad me parece que este coche tiene una suspensión más blanda que la del Sportage es decir, el coche se balancea algo más filtra, digamos, los resaltos más grandes se perciben menos pero sí que es verdad que la primera parte del recorrido del amortiguador me parece que es más seca que la que tenemos el Sportage yo creo que precisamente para, digamos, dar algo más de confianza en cuanto a la conducción y esto nos lleva a la dirección porque es, creo, a todas luces el punto del chasis que menos me ha convencido al nivel dinámico porque es una dirección que está todavía más existida y más filtrada que la que encontramos en el Kia Sportage esto a mí me resta algo de confianza porque aunque sí tenemos control del vehículo y sabemos lo que está haciendo el coche pero a la hora de afrontar una climatología adversa o de llevar un poco al límite al coche o bueno, por el firme en el que estamos o por la velocidad pues sí que es verdad que me resta puntos en cuanto a la comunicación que espero del tren delantero con esto, quiero decir que este coche obviamente está pensado para conducción urbana es un coche con el que podemos viajar podemos usarlo como vehículo familiar con su maletero y todas las plazas digamos, sacar provecho como un buen vehículo familiar pero si bien el Kia Sportage creo que tiene una mayor dualidad como coche de ciudad y como coche para hacer grandes viajes creo que tanto por planteamiento de chasis como sobre todo por la mecánica empleada creo que el mayor provecho de este coche va a estar en ámbitos urbanos a baja y media velocidad porque creo que es ahí precisamente donde el Qashqai saca su mejor cara Tras lo visto y a lo largo de este análisis toca recopilar todo cuanto hemos descubierto sobre estos coches y ver claramente las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos dos sub híbridos el Kia Sportage ha conseguido avantajar a su rival de hoy gracias a sus mayores posibilidades como vehículo familiar sacando provecho de su longitud extra pero también de un mejor aprovechamiento del habitáculo además, su amplia variedad mecánica le permite sobreponerse al Qashqai por su parte el SUV de Nissan ha conseguido demostrarnos que hoy ha sido un coche que ofrece una sensación de calidad superior no solo en su interior sino también en su forma de rodar brindando un mayor confort y siendo un coche más cómodo para circular por la ciudad equipamiento y tecnología son dos puntos donde se roza el empate técnico con cada modelo ofreciendo su propia visión al respecto pero consiguiendo puntuar muy alto y demostrando ser claras referencias en su segmento y llegamos al final de esta comparativa con un claro ganador que es el Kia Sportage sin embargo, no me quería ir ni despedir este análisis sin daros mi personal recomendación de compra porque aunque son dos coches que pertenecen a la misma categoría realmente tienen sus cosas a favor y sus cosas en contra que encajarán de una manera u otra en cada perfil de comprador y con esto os quiero decir que el Nissan Qashqai es un coche que me ha gustado si valoramos dos cosas principalmente en primer lugar el hecho de que tenemos un coche que a nivel de interior me ha dado la impresión y creo que así se ha demostrado de que estamos ante un vehículo que está mejor construido tanto en materiales como ajustes y que además ofrece un diseño también diferencial que aporta ese plus de calidad y en segundo lugar que no menos importante es que a nivel de conducción y a nivel de tecnología de propulsión es un coche que realmente se siente y se percibe y cuando a poco que lo conducimos se nota que es un coche híbrido diferente de hecho me atrevo a decirlo que es un coche especialmente recomendable para aquellos que valoran las cualidades de conducir un coche eléctrico porque hasta que su motor gasolina se enciende sobre todo durante el grueso de la conducción en modo eléctrico realmente se comporta como un coche eléctrico y esto tiene ventajas en cuanto a silencio respuesta e inmediatez de las prestaciones que ofrece este coche pero como decía obviamente hoy ha habido un ganador y ese ganador obviamente ha sido el Kia Sportage hoy porque ha demostrado ser claro vencedor frente al Nissan Qashqai en aspectos clave como puede ser principalmente su espacio interior su habitabilidad en las plazas traseras tanto en espacio disponible en amenidades en modularidad y también en la posibilidad de disponer de un maletero más grande y también más aprovechable pero además también es un coche que creo que destaca en su categoría y hoy frente al Qashqai en aspectos clave como el disponer de una gama de propulsores sumamente amplia de hecho es de las más amplias que tenemos en el mercado con multitud de opciones combustibles tipo de tracción transmisión diferentes grados de electrificación y para terminar también me ha gustado el hecho de que siendo coches que están muy igualados a nivel tecnológico de equipamiento de asistencias a la conducción e infoteternimiento especialmente en este punto creo que el Kia Sportage está un peldaño por encima de lo que ofrece el Subnipo así que dicho esto amigo espero que os haya gustado este vídeo esta comparativa de hoy nos vemos por supuesto en el siguiente vídeo y si quieres estar al tanto de todas nuestras novedades en pruebas comparativas 4x4 suscribiros al canal y nos vemos en la siguiente hasta pronto Chau! Chau!